Este sábado se celebra el Día Internacional del Paciente Ostomizado. Todos los años se conmemora el primer sábado de octubre con el objetivo de dar a conocer a la población la situación con la que conviven más de 100.000 personas en toda España. Tras la intervención, estas personas pueden hacer una vida totalmente normal, aunque eso sí reclaman más inclusión en la sociedad. Rosa María García. ¿Y de qué manera, Javi? Pues con un baño como este que tengo a mi espalda y que les vamos a mostrar. Se trata de uno de los nueve baños ostomizados que tiene el municipio de Cartagena. Se encuentra en el Mercado Santa Florentina y está totalmente habilitado para cumplir con todos los requisitos de aquellas personas que han sido sometidas a una ostomía. ¿Qué necesitan los pacientes? Pues, por ejemplo, un lavabo como este, más elevado, para que ellos puedan vaciar su bolsa con total tranquilidad y, además, limpiarse. ¿Y qué más? Un espejo como este. Lo notarán ustedes un poco más inclinado porque se ha construido de esta manera para que ellos puedan verse el estoma. Un baño como este es lo que reivindican desde la Asociación de Pacientes Ostomizados de aquí, del municipio de Cartagena, en cada uno de los establecimientos de hostelería y comercios. ¿Para qué? Pues para poder salir de casa con total tranquilidad, para que los pacientes se sientan incluidos en el municipio de Cartagena. A ellos, por cierto, hacen un llamamiento y es que les piden que salgan de casa porque no están solos. Que todo el estomizado que esté en su casa, que por favor salga. Nos escondemos, muchas personas se esconden y ahí se quedan, les da miedo salir porque la bolsa se nota, hay pérdidas. Es que te para la vida, o sea, es que te tienes que adaptar, tienes que aprender a vivir de otra manera, tienes que aprender a que tú ya no controlas. Y, además, solemos ser muy limpios, muy disciplinados, gente muy agradable, muy simpática. Hemos hecho una federación a nivel nacional de personas ostomizadas.